Esto que vamos a ver ahora no tiene nada que ver Absolutamente nada con el freestyle, bro Me dijeron Deto, reaccionate a esto Bueno, yo digo Es una falopeada Es una locura Es una locura, pero Vamos a verlo y ustedes Según la respuesta que tengamos en el canal Vamos a seguir viendo videos de estos o no No lo sé Si les va a gustar el video le van a dar like Supongo, y van a dejar un comentario diciendo Sí, Deto, mirá más cosas como estas Puede ser, bro Son memes, TikToks, no sé qué son Es un video con compilado de cosas De cosas que son una locura Que no tienen sentido Así que vamos a ir para allá Y ustedes después me dicen Esto lo subimos y vemos qué pasa Ustedes después me dicen, bro ¿Está bien? No se desconfiguren mucho Vamos para allá Esto arranca así Hay un señor con un perro Yo cuando vi cómo empezaba Dije, bueno Me dio loco Pero vamos a verlo ¿Qué le hace, amigo? Se parece a uno que es manager, ¿no? La container Bueno, a ver ¿Dónde está la puerta, bro? Estás re escabio Uy, amigo No, no ¿Cómo sonó eso? Amigo, cómo suena Le cortó la ceja Seguro, bro ¿Qué es esto, amigo? Yo alguna vez he hecho eso Igual cuando era guacho Buena técnica Es Pokémon Es Pokémon Es Pokémon en la vida real No me jodas Es una lechuza eso ¿Y cómo sonó, amigo? ¿Qué hace? ¡Qué mala suerte, amigo! ¡Ay, hijo de puta! Uh, está re Está re loco No No, 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 no Metió la pelota ahí adentro No me la contés No me das que no baja la rampa No bajó la rampa ¿Qué es eso? No, una bomba ¿Es un koala? ¿Qué mierda es? Va a agarrar un COVID Dejen de joder a los bichos ¿Qué hiciste, bro? ¿Qué hiciste, bro? No No Otro que está rescabio Que sacó la puerta Sí, este está rescabio Está bien ¿Qué es esto, amigo? Ah, estás muy bien Se recortó, amigo Se recortó el perro Y así Hot dog Hot dog for the den-den Hot pop slam Ok, this is good This is good Got this No, no, Javier, un ratón Ay, le dio la gamba Le dio la gamba Le dio la gamba Le dio el pelotazo en la pierna A uno, amigo Eso duele un montón Ay ¿Por qué no dejan hasta que termina, bro? Se murió el gato, bro Una container No No, le tiró toda la parrilla a la mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no entendí ¡Ah, que es eso! Ok Ok, tag me Ok, tag me Ha, ha, ha Ha, ha, ha Sin a mí Ha, ha, ha 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 Come on, come on solo un par de segundos se está chorando algo no 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 pobre amigo son cosas muy random amigo la cara del perro es buenisimo amigo no 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 ese es un asco amigo como una zarigüeya no estás re loco que estás haciendo bro no re loco así me van a dejar encerrado acá no cruz los dedos no para abajo eso ahora la salva del perro ay princesa es pelatudo ah jajaja no 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 me la contes cuidado no no qué tiro ¿Qué onda? La cara del perro, amigo. Tenía re en orden. ¿Qué, qué, 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 qué? Mira el auto que pasa en la ventana, amigo. No lo puedo creer. No, no, no. ¿Qué pasó? No, amigo. Estaba haciendo la bici. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo la wheelie. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? La cara del perro, güey. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué mierda le hace al pobre bicho? Algo tranquilo, bro. Esto es una falopeada. No sé, Perry. Totalmente loco. ¿Ustedes me piden que reaccione a ciertas cosas? Bueno, le mando. Si alguno tiene algún otro consejo de qué quieren que reaccionemos, pues dejarlo abajo en los comentarios. Fue muy raro esto. Muy random. De unía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!